El caobatón tiene como objetivo recuperar la producción de esta planta que es la caoba, que se encuentra en peligro de extinción, a pesar de que fue declarada en el 1957 como Árbol Nacional de República Dominicana. El evento busca realizar la siembra de caoba por todo el territorio nacional. La meta es llegar a sembrar 10 millones de caobas en 4 años y de esta forma en 30 años. El Centro de Innovación Atavay, junto al Consorcio de la Caoba Dominicana y otras instituciones, realizaron en el 2018 la segunda entrega del Caobatón, evento de siembra masiva que ese año tuvo como propósito reforestar dos vertederos para transformarlos en parques ecológicos de caoba. Un total de 115.000 árboles fueron plantados en el vertedero de Rafay, en Santiago, el vertedero de Villa Altagracia, en el municipio de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, en Misao, en San Cristóbal y otros puntos del país, alcanzando 1.815.000 caobas plantadas. ¡Gracias! 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 Gracias.